Con mucho más de Activando la Mañana a través de Telecentro Canal 3 en República Dominicana, a través de Telecentro HD en YouTube y por supuesto también a través de Telemicro Internacional más allá de nuestras hermosísimas y paradisíacas fronteras. Hoy, Día Mundial del Folclor. Ay, Dios mío, cuánto celebrar esa identidad hermosa, esa dominicanidad, esas tradiciones, esas costumbres y además referirnos a esta fecha especial porque fue precisamente un arqueólogo británico quien acuñó esta palabra, folclor, que significa el saber del pueblo. Y si hay una que sabe bastante del pueblo, es Gabriela Melo. Yo, bueno, sí, que tenemos como todo ese sabor y ese sasuncito aquí, ¿verdad? De RD, yo creo que RD y cada pueblo, cada lugar y rinconcito de nuestro país tiene como su folclor especial, ¿verdad? Lo que nos identifica y todo y lo que hace que seamos esta nación tan hermosa. Por eso, ahora mismo, vámonos con noticias importantes que han sucedido aquí en RD y en El Mundo. Adelante. De inmediato arrancamos con este anuncio que hizo nuestro primer mandatario Luis Abinader y es que en el país próximamente se implementará el sistema Alerta Amber para desaparecidos. Esta iniciativa, pues, forma parte de algo muy trascendental y es que el mandatario también informó que en dos semanas una comisión del gobierno visitará representantes de los Estados Unidos para conocer a fondo el funcionamiento de esta aplicación metodológica. declaró que este sistema declarado como Alerta Amber en el país estadounidense será establecido con un nombre diferente en la República Dominicana. Algo, pues, de vital importancia contar con este sistema ya que es para las familias desesperante cuando tienen un familiar o un ser querido desaparecido. Y sabemos que en los próximos meses, aquí en la República Dominicana, contaremos con este sistema. ¿Verdad que sí? Muy interesante. Excelente, súper interesante, de verdad que sí. Y sobre todo, observando que lamentablemente la cantidad de desaparecidos se incrementa con el transcurrir del tiempo. Ha, de hecho, estrenado una película que se ha hecho la favorita a nivel mundial, precisamente señalando y denunciando lo que ocurre a nivel de raptos, sobre todo de infantes. Lamentable lo que ocurre, por eso siempre también llamar a la responsabilidad, a esa responsabilidad que deben tener los padres representantes o tutores de los menores de edad, niños que no se pueden proteger y sobre todo ante tanta maldad. Porque así como existe lo bueno, señores, hay que estar claros que existe lo malo también. Y ahora, cambiando el tema, enfocándonos en lo que es la tormenta Franklin, debemos decir que Juan Salas, director de Defensa Civil, ha anunciado públicamente que cuenta con más de 2.000 albergues que han sido habilitados. Ahí observamos el código QR, justamente, que ha sido habilitado también, al igual que estos centros que van a darse, tanto en iglesias como en alcaldías, en gobernaciones, ya que a raíz de pasar todo el territorio nacional a estar en alerta, debido a esta tormenta tropical que ya estamos sintiendo en República Dominicana, era necesario contar con la cantidad de albergues suficientes para poder, de alguna manera, proteger a la población que viva en las zonas más vulnerables. Allá aparece el código QR, mismo que estará en estos lugares que les he mencionado y que me voy a permitir repetir. Alcaldías, gobernaciones, escuelas e iglesias. Es muy importante para nosotros que ustedes estén bien informados. Cuando se dice, y mucha gente lo toma como cliché, que la información es poder, es en momentos como este, cuando constatamos la relevancia de esta frase. Debemos estar bien informados y les repito, no subestimen lo que puede provocar la tormenta Franklin en territorio dominicano. En nombre de Dios, todos estaremos bien, pero siempre y cuando permanezcamos bien informados. Amén, que así sea. República Dominicana bendecida y yo creo que hemos sido testigos de eso, que muchísimas veces anuncian fenómenos que pueden afectarnos en el país y salimos ilesos. Y quiera Dios que en esta ocasión también sea así. Y cambiando de información, por supuesto que siempre van a seguir saliendo noticias acerca de la terrible situación de San Cristóbal, de esta explosión sucedida hace unos días. Y bueno, una de las empresas a la que se estaba mencionando, o por este entorno donde sucedió la explosión, que es Vidal Plast, pues han ofrecido un comunicado donde dicen que ellos no tienen, no contaban con ningún material, ni equipos, ni combustibles, que pudieran originar la explosión sucedida en San Cristóbal. Ahí estamos viendo Vidal Plast. Este fue el comunicado ofrecido el pasado 21 de agosto. La empresa también sostuvo que como prueba de esto, de que ellos no serían responsables de esta explosión, fue que en ese momento solo se encontraba un empleado dentro de las instalaciones del negocio, que lamentablemente falleció, y que su cuerpo fue encontrado, podríamos decir, intacto, sí con las quemaduras, pero no fue desintegrado, y que según el acta de defunción, su muerte se originó por inhalación de humo. Lo, con lo que ellos quieren dejar dicho exactamente que no serían los culpables de esta explosión, aunque todavía no hay una acusación directa, ya ellos salieron en defensa. Ay Dios, así están las noticias, señores, con lo que está pasando en República Dominicana, y por supuesto con la continuación de todo esto en San Cristóbal. Comentar brevemente, en adición, lo estuve conversando con nuestra productora Scarlett, que ayer otra vez las noticias que acaparó, centimetraje de prensa, redes sociales, medios convencionales, fue precisamente esta alianza que se ha formado con respecto a la oposición, señores, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, se han juntado y ha llamado la atención, porque se pensaba que era solamente para las elecciones, que ya tenemos a distancia de siete meses, pero no, también hablaron de las presidenciales, y dijeron que de no quedar uno de los tres candidatos a la presidencia de esos partidos, como ganador, entonces el que quede en segundo lugar, de darse una segunda vuelta, respaldaría, ay Dios mío, yo no puedo creer, ustedes se acuerdan que PLD se dividió, y entonces de allí se forma la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo apoyó en su momento a PRM, pero ahora ya no apoya a PRM, sino que PLD. Ahora bien, una pregunta, una pregunta y no se metan al medio ninguna de las dos, serían ustedes, Rescate RD, están a favor de rescatar República Dominicana, Rescate RD, háblame más de Rescate RD. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bueno, en adición a lo que dice la beba, solo voy a añadir lo que dice mi querido Johnny Vásquez, en política nada nos puede sorprender, y yo creo que consta en este momento aquí, con lo que está pasando en República Dominicana. Ellos hacen de todo para su conveniencia, así que vamos a ver, pero quiera Dios que en esta oportunidad, tal vez sea para conveniencia de República Dominicana, de todos nosotros como ciudadanos, que es lo que necesitamos, que estemos bien. Gracias por ver el video.